Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y lo prometido es deuda. Me pregunté en el vídeo de hace un par de fines de semana sobre el patrón oro y cómo había cambiado el modelo fiduizario si os interesaba en la segunda parte. Y la verdad es que ha sido una respuesta abrumadora con más de 500 respuestas, así que qué menos que hacer la segunda parte en la que, bueno, pues voy a contaros en qué se diferencia la situación actual a la que vivimos en el año 2008, cómo llegamos a este modelo que explicaba en la primera parte y lo más importante de todo, qué es lo que está ocurriendo hoy y qué se puede esperar como desenlace de la situación en la que nos hemos metido para financiar el crecimiento de la primera potencia económica del mundo. Si os quedáis conmigo veréis el proceso de transferencia de riqueza del Estado al ciudadano en qué ha consistido y cuál es el momento crítico que estamos atravesando este año donde empiezan a verse ciertas grietas que evidentemente tenemos que tener muy en cuenta de cara a planificar nuestra gestión del patrimonio y de los ahorros. Así que vamos allá. En primer lugar, ya veis que la imagen lo dice todo. Una economía que se está endeudando a un ritmo sin precedentes simplemente por mantener un nivel de crecimiento económico bajo mi punto de vista no tiene ni pies ni cabeza y que ese endeudamiento fue posible gracias precisamente a abandonar en 1971 el patrón oro. Así que vayamos paso a paso para entender exactamente qué ha cambiado. La expansión monetaria que hubo entre 2005 y 2007 fue crediticia, no fue fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se inyecta nuevo dinero a la economía esta normalmente crece por encima de su potencial. Es lo que llevamos viendo durante los últimos años en Estados Unidos donde parece que la economía es la más fuerte con diferencia en el mundo entero. Pero la creación de dinero nuevo puede tener dos orígenes distintos. A veces se combinan, a veces son simplemente uno de los dos factores. Uno es mediante política fiscal expansiva procíclica que es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento que implica una transferencia de riqueza desde el Estado hacia los ciudadanos y las empresas. Y la otra forma es a través de un incremento del crédito al sector privado que básicamente, aunque no es la única forma, sería concesión de préstamos bancarios que fue lo que ocurrió previamente a la gran crisis financiera del año 2008. Así que vamos a intentar ver en gráficos este concepto que es fundamental que entendáis. Normalmente cuando tú haces crecer la cantidad de dinero en circulación en el sistema tanto si es con el mecanismo 1 o con el mecanismo 2 a la larga acaba generando desequilibrios solo que son de distinta índole. El proceso previo al año 2008, como decíamos antes dependía casi con exclusividad del sector privado que se endeudaba a un ritmo brutal. ¿Cómo lo podemos constatar? Bueno, basta con ver cuál era la deuda de los hogares en Estados Unidos durante el proceso de la década previa al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y vemos que pasamos de cotas de prácticamente el sesenta y tantos por ciento de endeudamiento a alcanzar casi niveles del cien por cien sobre el PIB. Cuando en 2008 se produce la debacle del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y lo que aquello acarrea, pues provoca, como podéis ver, un movimiento justo a la inversa, un desapalancamiento forzoso por parte del endeudamiento de los ciudadanos. ¿Por qué se endeudaban los ciudadanos? Bueno, básicamente se endeudaban porque estaban persiguiendo una burbuja inmobiliaria como no habíamos visto hacía mucho tiempo. En los años previos al pinchazo de la burbuja inmobiliaria surgieron algunos conceptos y palabras anglosajonas que a todos nos suenan. El subprime era las hipotecas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque se concedían a personas que tenían una situación financiera o económica muy dudosa. Gente que no tenía a lo mejor un respaldo económico suficientemente sólido y a pesar de eso se les concedían hipotecas a largo plazo para comprar vivienda donde la principal garantía para el banco era la propia vivienda pero claro, la vivienda estaba en unos precios de burbuja por tanto cuando a Caillou pinchó descubrimos no quiero repasar lo que fue la burbuja del año 2008 pero descubrimos que en los balances de los bancos había activos que estaban valorados a precios de burbuja y que cuando se les ponía el precio de mercado correctamente pues a los bancos les faltaba capital eso llevó a una situación de quiebra financiera tremenda que se llevó por delante pues en el lapso 2006-2015 creo recordar que más de 490 entidades del sector bancario. La deuda cuando pincha la burbuja como veis la deuda hipotecaria evidentemente también corrige siempre pasa esto en las crisis y cuando miramos el precio del mercado inmobiliario para entender qué es lo que atraía tanto a los inversores y a los ciudadanos pues vemos esto que desde el año 90 empezaba a crecer pero sobre todo a partir del 2001 esto va ganando velocidad y en los tramos finales sube con una pendiente cada vez más exponencial. ¿Qué pasaba en aquel momento? Que los ciudadanos estaban como locos persiguiendo las viviendas y habría sido imposible salvo que los bancos concediesen los préstamos hipotecarios necesarios para poder comprar esas viviendas que cada vez eran más caras y ahí estaban los bancos para conceder precisamente esos créditos o esas facilidades financieras. Antes del año 2008 el gobierno la verdad es que no contribuía mucho a la creación de dinero. La mejor manera de verlo es que la deuda pública en Estados Unidos estaba muy estabilizada entre el 55% y el 65% del PIB desde hacía década y media. Si miramos el nivel de endeudamiento público en términos de PIB prácticamente desde el año 1993 hasta el año 2008 no había variado sustancialmente con lo cual no era el gobierno el que estaba inyectando nuevo dinero en el sistema ni muchísimo menos. ¿Qué pasa cuando estalla la crisis 2008? Bueno, a partir de ese momento surge un exceso de dinero que ya no está creado vía crédito al sector privado sino que se va a crear de otra forma. Pero para entender y para validar este criterio que ya hemos visto que con los gráficos se ve muy bien si los excesos hasta el año 2008 se habían producido en el mercado inmobiliario en el mercado hipotecario los consumidores persiguiendo como locos precios de vivienda cada vez más altos y bancos concediendo esas facilidades de financiación necesarias para poder comprar las casas aunque estuviesen cada vez más caras ¿Quiénes fueron los claros perdedores cuando estalló la burbuja? Pues aquellos han cometido los mayores excesos lógicamente. En este caso el mercado inmobiliario que bajó de precio en determinadas zonas como Miami o como perdón como Florida o como California vimos caídas hasta el cuarenta y tantos por ciento del valor de la vivienda en el caso de los consumidores vimos una crisis tremenda con una contracción del consumo que llevó a una de las peores recesiones de las últimas décadas a Estados Unidos y por supuesto el sector bancario donde hubo tantas quiebras que el sector que veis ahí en ese gráfico llegó a corregir de media lo que era el sector más de un 85% es decir una caída totalmente brutal y pues bueno ya tengo identificado lo que pasó hasta el año 2008 que cambia a partir de ese momento que realmente que pasa hoy bueno lo primero de todo es que la creación del nuevo dinero ya no es vía crédito al sector privado sino que es a través de política fiscal expansiva y desvale la realidad es que a partir del año 2009 comienza un juego que es peligrosísimo en el que es el gobierno el que se endeuda y permite a cambio que los ciudadanos se desapalanquen financieramente o dicho de otra forma estamos viendo una transferencia de riqueza brutal desde el estado a la ciudadanía y dices vale ¿cómo puedes justificar o cómo puedes avalar que eso es así? en primer lugar porque podemos ver cuáles fueron los pilares de esa transferencia de riqueza ¿qué ocurre después del año 2008? que los tipos de interés se colocan en el 0% durante muchos años como veremos a continuación lo cual abarata una barbaridad el coste de financiación de las hipotecas de los préstamos al consumo etcétera etcétera lo cual libera capacidad de consumo y de inversión en la sociedad en los ciudadanos y en las empresas por tanto es más fácil desapalancarte cuando te han bajado los tipos de interés hasta el 0% en segundo lugar llega Donald Trump y te baja los impuestos tanto a las empresas como a los ciudadanos lo cual quiere decir que de lo que ingresas por tu trabajo tienes que tributar menos cantidad por tanto te queda más disponible que lo puedes utilizar para devolver parte de los préstamos que te han concedido y por último hay un incremento del gasto público por parte del gobierno a través de distintos programas de soporte a la sociedad que hacen que tengas que gastar tú menos de tu dinero porque el gobierno lo hace por ti todo eso conduce ¿a qué? pues lógicamente a que el que se endeuda ya no es el particular o el ciudadano sino que es el gobierno se puede comprobar con el dato facilísimamente ¿cuál era la deuda pública que tenía Estados Unidos en 2008? menos de 10 billones si lo veis en páginas web de la Reserva Federal o de alguna otra entidad o institución estadounidense veréis que pone trillones acordaos que los trillones estadounidenses son billones en términos europeos menos de 10 billones lo cual quiere decir que ha crecido del año 2008 al año 2024 la deuda en Estados Unidos de menos de 10 a 35 billones el gráfico creo que lo expresa sin tener que hacer mucho hincapié la forma en la que se ha endeudado el gobierno estadounidense a partir del año 2008 ha sido aberrante y como veis no depende de las crisis hay mucha gente que le gusta decir no claro es que cuando llega la pandemia hay que endeudarse no perdón Estados Unidos vivió una crisis económica en el año 2008 2009 salió de ella en 2009 2010 no ha vuelto a tener ninguna crisis económica en sentido de estar en recesión hasta el año 2020 y si tú miras este gráfico la deuda no ha dejado de crecer para aquellos que digan no porque cuando Trump baja los impuestos se financia realmente la rebaja de impuestos con mayor crecimiento económico tú ves que la deuda pública haya bajado en algún momento desde el año 2008 en adelante yo no lo veo con lo cual tampoco es real eso es decir Estados Unidos se ha metido en un proceso de endeudamiento crónico que no va ligado ni muchísimo menos a la necesidad de combatir crisis económicas es simplemente la nueva forma en la que gestiona el crecimiento económico a base de deuda a partir de aquí podemos mirar esos tres pilares que comentaba y para ello voy a salir del gráfico para que lo veáis mejor ¿qué es lo que se detecta? en primer lugar que en el año 2008 son las bajadas de tasas de interés desde el 525 hasta el 0% es espectacular y se mantienen ahí siete años y además se combinan con otra política monetaria expansiva que llamamos quantitative easing que es la compra de deuda por parte del tesoro estadounidense perdón por parte del banco central de Estados Unidos que es la reserva federal a fin de abaratar no solamente el tipo de interés en el corto plazo sino también el tipo de interés a medio y largo plazo en el año 2017 intentan normalizar los tipos de interés pero para cuando llegamos a 2019 se ha liado una monumental en el mercado monetario y la reserva federal tiene que volver a bajar tasas de interés no lo hace la bajada de tipos a raíz de la pandemia en la pandemia evidentemente baja lo que le queda hasta el 0% esta bajada previa no se produce en la pandemia se produce antes con lo cual podemos ver que durante un periodo de una década prácticamente en Estados Unidos disfrutan de tasas de interés en mínimos históricos por otro lado como decíamos antes en Donald Trump lleva a cabo un recorte de lo que es el impuesto corporativo del 35 al 21% y en los ciudadanos un poquito pequeña una variación pequeña del 39 y medio al 37 en cualquier caso más dinero disponible tanto para ciudadanos como empresas con una menor carga fiscal y eso ¿qué provoca? pues lógicamente cuando tú tienes una situación en la que te estás endeudando para transferir riqueza a la ciudadanía pues tu deuda pública respecto al tamaño de la economía pasa de cotas del 62 63% 65% en 2008 a de repente plantarte en cotas cercanas al 130% que superan el nivel de endeudamiento en el que incurrió Estados Unidos para financiar la segunda guerra mundial y todo ello en un proceso o en un periodo donde hay crecimiento económico en Estados Unidos es decir que no se trata de una necesidad de estar financiando crecimiento porque estamos en recesión sino que simplemente nos hemos acostumbrado a gastar más de lo que tenemos a partir de aquí damos el salto a lo que es la responsabilidad y la irresponsabilidad fiscal decimos que el gobierno es el que está creando dinero a través de una política fiscal expansiva y ese dinero que crea lo hace entre otras cosas porque quiere gastar más de lo que ingresa el principal foco de ingresos de las cuentas de un gobierno son los impuestos tanto los directos como los indirectos y luego tiene una serie de gastos que tienen que acometer desde lo que es mantenimiento de infraestructuras policía ejército seguridad social todo lo que se os ocurra que tiene que de alguna manera cubrir el gobierno ahí debería haber un equilibrio entre lo que ingresa y lo que gasta ese equilibrio existía en el periodo 1997 hasta el año 2008 como podéis ver había momentos en que se ingresaba más de lo que se gastaba otros momentos en que se gastaba un poquito más de lo que se ingresaba pero había un cierto control a partir de la crisis 2008 se abren las compuertas del descontrol presupuestario y si bien inicialmente se produce este incremento del déficit brutal para combatir la gran recesión del 2008 y luego se tiende a ir reduciendo ese nivel de déficit hasta casi devolverlo a las cotas que estábamos antes dura muy poco y posteriormente ese déficit empieza a crecer de nuevo todo esto es antes de la pandemia y con la pandemia evidentemente se abre los límites y se dice bueno ya gasta lo que quieras entramos en esa cota de gasto brutal de 15-12% anuales pero es que desde el año 2022 Estados Unidos está creciendo a un ritmo por encima de la media y sin embargo el déficit que corre en el gobierno sigue siendo del entorno del 6% es decir con un crecimiento abismal por encima de la media el gobierno está gastando mucho más de lo que es la media algo que no veíamos desde hacía muchísimo tiempo eso es a lo que ha llevado pasar de 10 billones en 2008 a 35 billones en el momento actual ¿qué es lo que ocurre? bueno pues que mientras el gobierno se endeuda reduce impuestos permite que la Reserva Federal baje las tasas de interés al 0% y por supuesto lleva a cabo gasto público lo que hace es que permite que la sociedad que estaba tremendamente endeudada hasta el año 2008 a partir de ese momento entre en un proceso de desapalancamiento financiero de hecho hoy el nivel de endeudamiento del ciudadano de los hogares medio está en el 72% que es muy bajo 73% muy bajo respecto a ese 100% que llegó a tener ¿muestra la media la realidad de toda la sociedad? no nunca las medias muestran la realidad de hecho cuando uno mira lo que está pasando con las tarjetas de crédito que están utilizando aquellos que tienen menos medios económicos ya están pagando más de un 20% por esos préstamos que van jugando con la tarjeta para llegar a fin de mes y se está disparando la morosidad en los pagos de las deudas de tarjeta la morosidad de los pagos en los préstamos de compra de vehículos en el pago de las matrículas de las universidades eso refleja que hay una parte de la sociedad que las está pasando canutas lo que pasa es que cuando hablamos de medias es como cuando hablamos de medias en Europa que decimos la deuda sobre el PIB en Europa está por debajo del 90% bravo dices un momento sí es bravo pero ahora decía tiene un 160 y tantos Italia tiene más de un 140% de deuda sobre el PIB España tiene más de un 106% de deuda sobre el PIB Francia también supera el 100% sobre el PIB lo que pasa es que luego en el otro extremo tengo Alemania con un 60 y tantos y algunos países en Europa que están siendo muy fiscalmente muy responsables que hace que la media se sitúa en un buen nivel pero eso no quiere decir que no haya países que están cometiendo aberraciones fiscales como es el nuestro España de lo cual prácticamente nadie habla en el caso de Estados Unidos evidentemente cuando hablamos de desapalancamiento privado de media se ha reducido un montón aunque hay una parte de la población que evidentemente las está pasando canutas pero la realidad es que de media la situación está infinitamente mejor de lo que estaba en el año 2007 donde el endeudamiento de los hogares estaba en cotas de máximos históricos a partir de ahí dices bueno para entender cuánta riqueza llegó a transferir el Estado al ciudadano durante los años posteriores a la pandemia lo mejor es mirar la tasa de ahorro de los hogares en Estados Unidos aquí tenéis un gráfico que empieza en 1996 vemos como esa tasa de ahorro más o menos se mueve de forma estabilizada en torno al 6% con picos que a veces llegan al 10-11% y de repente empieza a subir de forma muy clara aquí cuando llega la pandemia alcanza incluso niveles por encima del 30% el gobierno mandaba cheques semanales a prácticamente toda la ciudadanía de Estados Unidos dándoles dinero para que gastasen durante el periodo en que tenían que estar confinados en casa y no podían ir a trabajar con lo cual aunque la tasa de paro se disparó la capacidad de compra la capacidad de gasto del ciudadano era enorme porque te estaban supliendo tus ingresos laborales con un dinero que en muchos casos era mayor de lo que ganabas cuando estabas trabajando ¿cuál es el problema? pues que como veis en esta gráfica y ajustada al momento actual esa tasa de ahorro ya se ha consumido no estamos muy lejos de la zona en torno a los mínimos habituales en los distintos momentos fijaos que durante el periodo previo a esta situación estábamos con mínimos similares y la pregunta ahora es bueno si la tasa de ahorro ya se ha consumido ¿qué hago para conseguir financiar mi nivel de consumo en el caso de que no pueda tirar de recursos ahorrados previamente? bueno la única opción es o ajustas tu nivel de consumo a tus ingresos o bien te endeudas o bien acudes a un banco para pedir un préstamo lo que pasa es que ahora mismo financiar el consumo resulta caro porque los tipos de interés han subido hasta la cota de 5,25 o 5,50 lo cual quiere decir que estamos en uno de los momentos más caros desde el punto de vista de financiación coincidiendo con los máximos del año 2008 o no muy lejos de los máximos del año 2000 dices vale pero la FED va a bajar tipos digo si estoy de acuerdo en septiembre estoy seguro que va a bajar tipos porque ya parecía bastante obvio que lo iba a hacer y con el último dato que se ha publicado de empleo con más motivo dices vale va a bajar 0,25 y a lo mejor incluso una segunda o tercera vez en el año dices vale pero cuánto más va a bajar porque realmente si miramos lo que ha pasado en la historia como es este gráfico bajar las tasas de interés al 0 o al 1% solamente se ha hecho en situaciones donde había una gran recesión económica como la que se produce aquí abajo cuando pincha la burbuja punto com la que se produce aquí cuando pincha la burbuja inmobiliaria o cuando llega la pandemia por lo tanto partir de la idea de que la FED podría no bajar unas cuantas veces sino muchísimas veces en los próximos trimestres casi te obliga a plantear que es porque la economía americana colapsa es decir vuelve a entrar en una recesión profunda a partir de ahí dices bueno hay alguna otra cosa algún otro factor que debería estar teniendo en cuenta claro la tasa de desempleo ¿por qué? porque cualquier ciudadano cualquier sociedad que tiene pleno empleo es decir que prácticamente cualquiera que quiere trabajar puede hacerlo da un sustento enorme al consumo si yo me autorregulo para consumir lo que me permiten mis ingresos y tengo un empleo que no lo pierdo pues ya automáticamente podré gastar un poquito más un poquito menos pero mi gasto está casi garantizado ¿dónde empieza el problema? el problema empieza si empezamos a perder el empleo la tasa de desempleo sube porque en ese momento no es que pueda no es que tenga que ajustar un poco mi nivel de gasto es que no puedo gastar con lo cual es muy importante la evolución del mercado laboral ¿qué ha pasado con el mercado laboral post pandemia? pues que corrigió muchísimo hasta llegar a cotas del 3,4% que es uno de los niveles más bajos de la historia de Estados Unidos ¿por qué? porque había entre otras cosas un mercado que estaba muy desbalanceado había mucha gente ofreciendo empleos y poca gente queriendo trabajar o buscando empleo lo cual hacía que el trabajador se sintiese como un bien necesario y querido tenía capacidad de negociación salarial estaba una situación idílica esa situación idílica poco a poco se está neutralizando y hay cada vez un equilibrio mayor entre la oferta y la demanda de empleo y empezamos a detectar que se produce una ligera un ligero cambio en la tendencia de la tasa de desempleo hemos visto el último dato publicado en 4,3% veníamos de 3,4% cuando lo miras en el gráfico no parece muy grave y dices hombre parece que está empezando a repuntar la tasa de desempleo pero está todavía en cotas muy muy bajas lo que ocurre es que cuando miras cómo es el proceso en los años 2001 y 2002 también empieza como un cambio suave y luego se acelera o en el año 2008 empieza como un cambio suave y luego se acelera en la pandemia evidentemente no fue el caso porque paralizamos la economía de un día para otro pero el miedo es que esto sea el inicio de un proceso de subida de nivel de desempleo que podría en el caso de darse esa circunstancia reducir de forma drástica el consumo y con ello el crecimiento económico entendido como la evolución del PIB a partir de aquí nos queda otro factor que merece la pena comentar que es las elecciones presidenciales en Estados Unidos de cara a noviembre principios de noviembre de este año dices vale cuéntanos sobre los gastos o la política de los demócratas que actualmente son el partido que controla la Casa Blanca con Joe Biden como presidente y dices bueno pues ya lo hemos visto en los gráficos hemos visto una política de gasto bastante desenfrenada con un concepto muy de red social pero que se está gastando muchísimo más de lo que se ingresa en un momento en que la economía estadounidense está creciendo por encima de lo que es su punto de equilibrio por tanto despilfarro fiscal podría ser un buen título para este mandato de Joe Biden sobre todo los últimos años porque al principio estaba justificado por la necesidad de combatir la recesión provocada por la pandemia pero desde hace ya dos años esto no tiene ni pies ni cabeza y va a más el problema no va a menos dices vale crees que si gana Kamala en las próximas elecciones que va a ser la sustituta de Biden va a cambiar algo no creo que estas líneas no las marca el presidente las marca el partido por tanto en principio creo que podemos entrever una falta de respeto a lo que es el déficit parecido a lo que hemos vivido los últimos cuatro años y dices vale pero ahora hay que valorar la otra opción que pasa si gana Donald Trump bueno Donald Trump también ha sido presidente de Estados Unidos y sabemos cuáles han sido algunas de sus líneas maestras uno la lucha denodada contra la inmigración bueno pues la inmigración tiene un efecto deflacionista ¿por qué? porque buena parte de esa sobreoferta en el mercado laboral que ha vivido Estados Unidos durante los últimos años ha venido de una inmigración que era una mano de obra relativamente barata que ha permitido abaratar el coste laboral aunque últimamente ya con la fuerte presión de inflación ha ido subiendo como sabéis está ahora como en el 3,8% aproximadamente anual pero ese movimiento digamos de permitir la entrada de trabajador inmigrante ha tenido en efecto deflacionista porque si no la inflación habría sido mucho más grande que la que hemos visto por otro lado otro de los pilares de Donald Trump es la guerra comercial la empezó contra China en el año 2018 sigue vigente porque Biden la ha mantenido e incluso la ha acrecentado con alguna subida de aranceles a lo que es el mercado de coches eléctricos pero Trump ya en su campaña electoral está hablando de meter un incremento a todos los productos que vienen de China eso también es inflacionista y luego tendríamos las presiones que Donald Trump hacía sobre la Reserva Federal señalaba directamente a Powell decía que había una de sus mayores errores que tenía que bajar tipos ya está diciendo que si baja tipos antes de las elecciones es porque quiere apoyar a Biden bueno evidentemente Trump tiene sus formas no precisamente diplomáticas a la hora de expresar sus opiniones con independencia de si son correctas o no y podría ejercer una presión enorme sobre la Reserva Federal para que baje tasas de interés tal vez más de las que deba bajar y eso también podría ser inflacionista con lo cual tenemos que tener en cuenta que probablemente Donald Trump bajadas de impuestos guerra comercial e intentar tener los tipos de interés más bajos de los necesarios lucha contra la inmigración todo ello podría fomentar presiones de inflación y en cualquier caso el mero hecho de no controlar el gasto público y bajar impuestos ya de por sí incrementa lo que es el descontrol fiscal al que hacía mención cuando hablaba del partido demócrata esto nos lleva a una conclusión básica no da la sensación de que después de noviembre vayamos a ver grandes cambios en la política de despilfarro por parte de Estados Unidos tanto si es el partido demócrata como si es el partido republicano el que está en la casa blanca tiene efectos no claro tiene unos efectos brutales solamente el pago de intereses de la deuda soberana en Estados Unidos ya ha superado el billón de dólares al año y las estimaciones de cómo va a ser esa situación en 2025 para finales de 2025 las estimaciones más conservadoras dicen que estará en 1,6 billones a finales del año próximo ya veis a qué ritmo está subiendo el coste del pago de los intereses dices vale pero cómo puede ser que suba tanto si la reserva federal no hace mucho que no suben los tipos de interés más bueno pues porque la cartera de deuda que tiene emitida el tesoro de Estados Unidos es una cartera que está compuesta de bonos cuando los tipos estaban al cero y de bonos cuando los tipos están al 5,525 a medida que vencen los bonos que estaban al cero se tienen que sustituir por bonos de tipo de interés actual de mercado y eso hace que suba el coste de la cartera media en términos de intereses dónde está el coste hoy por encima del 3% pero sutilmente qué quiere eso decir que hasta que la FED no baje los tipos por debajo del 3% toda la renovación de la deuda que se va a llevar a cabo en los próximos trimestres va a incrementar el coste de pago de intereses anuales esa gráfica que estáis viendo con lo cual el panorama es bastante bastante desolador ¿en qué va a acabar esta película? evidentemente el pago de intereses sobre la deuda de Estados Unidos dentro de muy poco se va a convertir en la partida más importante de todas o dicho de otra manera van a destinar de lo que recaudan bien puestos como partida principal solamente pagar la deuda los intereses de la deuda que han incurrido durante todo este último tiempo y aquí llegamos tal vez al momento de las conclusiones dices vale ¿qué va a pasar? casi me atrevo me apetece preguntaros ¿queréis que haga otro vídeo contando lo que va a pasar de forma más explícita que lo que voy a decir ahora? os lo dejo abierto si os apetece ya sé que estamos en agosto que se suele mirar menos el tema de vídeos en redes sociales lo puedo dejar para septiembre pero bueno aprovecho para lanzaros la pregunta si estáis interesados en que hago una especie de análisis de lo que creo que podría ocurrir a raíz de la situación en la que ha incurrido Estados Unidos evidentemente estaré encantado de hacerlo pero dejadme que os dé algunas pinceladas para que haya una mínima conclusión al final de este de este contenido que os he presentado hoy lo primero de todo existe un riesgo notable a que las agencias de rating de calificación crediticia puedan bajarle la nota a la deuda que emite Estados Unidos dices ¿crees que pueden bajar la nota a basura? no no bajarlo bajarlo un poco es un toque de atención para que sean más responsables fiscalmente ¿qué pasa cuando hay una bajada de rating? pues que se produce inestabilidad en los mercados ¿puede eso producir correcciones? sí evidentemente claro que pueden producirse correcciones sobre todo cuando la bolsa está ya en valoraciones muy altas donde prácticamente la situación que se cotiza es la perfección que no vaya a haber ni sobrecalentamiento económico que no vaya a haber inflación que van a bajar los tipos que las compañías multinacionales que están viviendo este momento de euforia en torno a la inteligencia artificial sigan ganando dinero de forma recurrente y no fallando en las expectativas que el desempleo repunte pero poquito para que quede equilibrado respecto a la consecución del objetivo el 2% eso es lo que cotiza el mercado cualquier desviación de ese escenario teniendo en cuenta la situación geopolítica podría provocar un cambio de paradigma en cuanto al sentimiento económico en cuanto a cómo cotizamos la volatilidad y las primas de riesgo con lo cual además lo comentaba en esta newsletter que tenéis en pantalla llevo dos newsletters ya comentando cuidado que estamos entrando en el periodo que estadísticamente es más complejo donde hay menos liquidez donde el sentimiento ha sido excesivamente complaciente y donde septiembre y octubre aglutinan en los dos meses con el peor récord histórico en cuanto a caídas de la bolsa por tanto hay que extremar las precauciones no hay que ser agorero pero si extremar las precauciones con lo cual bueno ya lo tenéis ahí podéis seguirlo en la newsletter ahí expreso mi opinión de forma continua en agosto no va a haber la última se publicó este jueves pasado y podéis revisar las newsletters anteriores simplemente suscribiendo que más aparte de la reducción de la calidad crediticia por parte de las agencias de rating otro factor que hay que tener muy en cuenta es que el dólar pudiese perder parte de esa percepción de moneda refugio que tiene va a ser fácil no es dificilísimo porque el resto del mundo está haciendo lo mismo que Estados Unidos y por tanto es muy difícil que el dólar llegue a depreciarse de forma notable contra ese tipo de otras monedas fiat pero a la larga a largo plazo si es muy probable que el dólar sufra un deterioro respecto a la posición líder que ostenta en este momento que más hay evidentemente cuando empiezas a tener un problema de credibilidad desde el punto de vista del emisor de deuda soberana es bastante normal que eso se traslade a otras facciones de crédito a otras secciones de crédito corporativo y ahí sí que puedes tener un problema porque en el momento en que empiezas a tener downgrades o bajadas de rating en el sector corporativo empiezas a tener una crisis de crédito que no sabes muy bien qué hay debajo de la superficie como pasó en el año 2008 y se puede desencadenar un escenario muy feo por tanto recordad que hay varias señales concretamente dos que llevan presentes desde hace trimestres avisando esto no está todo lo bien que usted cree que es la inversión de la curva de tipos uno de los termómetros más fiables a lo largo de la historia de Estados Unidos que lleva pronosticando que vamos a acabar en una recesión importante desde hace ya mucho tiempo y que hasta que no se desinvierte la curva no te da el timing concreto de cuándo va a ocurrir todavía no ha pasado y la otra es el indicador ley los leading economic indicators en Estados Unidos que no habían estado prácticamente nunca tanto tiempo en terreno negativo y que también suelen acompañar a una situación peligrosa el hecho de que el sector manufacturero también esté dando grandes señales de debilidad es otro factor que deberíamos tener en cuenta si os apetece que os cuente esta última parte ya con las pinceladas que os acabo de dar de lo que habría que estar vigilando y la posible repercusión en los mercados estaré encantado de hacerlo hacedmelo saber a través de el chat de este mismo vídeo y yo miraré las respuestas y en consecuencia actuar que tengáis un feliz verano pasarlo muy bien suerte a todos con las inversiones y recordad estamos en una época del año muy compleja para la bolsa y venimos de haber marcado muchos máximos históricos consecutivos con lo cual las correcciones podrían ser relativamente grandes en términos porcentuales así que con mucho cuidado sin agobiarse en exceso pero no no olvidéis el riesgo latente que tenemos en este momento suerte y hasta la vista no olvidéis no olvidéis no olvidéis no olvidéis Gracias.